En 2014, las quejas contra las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos disminuyeron 60.6% en comparación con 2012, manifestó el general Sergio Arturo García Dagón, comandante de la décima región militar. En el 112 aniversario de la creación del ejército mexicano que encabezó el gobernador, Rolando Zapata Bello, precisó que de las 1.543 quejas recibidas en más de dos años, solo cuatro, es decir, el 0.2%, concluyeron en recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recalcó que las cifras tienen relevancia considerando que entre 35.000 a 45.000 militares están desplegados en el país y al día realizan unas 1.500 actividades o servicios. Dijo que en ocasiones se señala a las Fuerzas Armadas de desprestigiarlas y dañar la confianza que la sociedad deposita en ellas. Quiero ser empático. Nos queda claro que es obligación, que es exigencia de todos sin excepción, respetar la ley, los preceptos jurídicos y las decisiones jurisdiccionales. Por ello, siempre seremos nosotros los más interesados en que cualquier incidente que involucre la participación de personal militar sea investigado a fondo y se esclarezca plenamente. Pongamos las cosas en claro. Deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades que conforme a derecho correspondan. Subrayó que la Secretaría de la Defensa Nacional velará para que sus integrantes reciban juicio justo cuando en cumplimiento de sus comisiones sean sujetos a proceso legal. Indicó que la institución mantiene el compromiso irrenunciable de actuar con legalidad y transparencia, respetando estrictamente las determinaciones legislativas y judiciales y promoviendo el respeto a los derechos humanos. Agregó que la patria exige y requiere militares profesionales entregados y comprometidos con las mejores causas y vocación de servicio. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.